Saludos, primeramente los saludos de ley para todos los hermanos del Perú profundo, del norte, del centro, de la selva y del sur. A todos nuestros hermanos y también del extranjero, Alemania, Italia, Holanda. Holanda, ayer me llamó una hermana peruana de Holanda. Qué alegría, en verdad, alegría, mucha alegría. Alemania, Japón, a mi hermano Mario Vicente Monemura, mi amigo de infancia. Muchos años viviendo en Japón, Estados Unidos, en Virginia, en Houston. Amigo en Houston, Alemania, Sony. Muchas gracias a todos ellos por ese gran apoyo a Laura y a este humilde servidor que ya el día martes ya va a resolver un problema que por años viene arrastrando. que fue la secuela de una operación. Así que voy a estar con ustedes hasta el día lunes, ya porque el martes ya entro. Bien, amigos, voy a hacer solamente un pequeño nada más sobre este señor. Este, porque para mí es un delincuente. Y hablar de delincuentes, no hablar de delincuentes, ya. Yo no voy a hablar de delincuentes. Pero sin embargo, la prensa basura, la prensa marea. Ninguna prensa le dice delincuente. ¿Cómo le vas a decir empresario a un delincuente que se enfrentó a la policía a balazos? ¿Tuviste suerte que no te tocaste conmigo? Porque yo soy tirador, yo soy tirador selecto desde el ejército. Cuando yo hice mi licenciado, fui licenciado del ejército, yo he sido tirador selecto. A mí no me mandaban al cerro. Gracias, gracias. A mí no me mandaban al cerro con mi mochila decir, soy huevero, soy huevero. Yo he sido tirador selecto. También Vía Verde, ya. Demento delincuente, empresario. Y los mafiosos, los mafiosos del Congreso. Claro, pues, si son delincuentes, igual que ellos. Entre delincuentes se entiende, pues. Aplazo por eso, amigo. Ahora esta lacra, ahora esta lacra, dice, manifiesta. Mire, yo lo dije y lo vengo repitiendo, porque la prensa basura no lo va a hacer, pues, amigo. No lo va a hacer. ¿Ves que la prensa basura está en la mafia? ¿Y va a defender delincuentes? Mira lo que dice este imbécil. Oye, Samir Villaverde. Te lo voy a repetir de nuevo. Tú has tenido mucha suerte, Samir Villaverde. Has tenido mucha suerte. Que toda esa mafia del fujimontesinismo, desactivó esa gran institución que se llamó la Policía de Investigación del Perú. Porque si ahorita todavía existiera, un testamento así te hubiesen hecho. Y te hubiesen metido una cachetada para que hable, y otra para que te caiga la boca. Claro, pensamos, por eso la mafia desapareció, ¿para qué desapareció? Para que este tipo de delincuentes puedan hablar a su regalada gana y decir lo que quieran. O sea que ahora un delincuente puede venir, te puede valorar tu vida. Te puede calumniar, te puede difamar. Amigos, miren, a este señor lo llaman como colaborador eficaz por los casos de Zarratea y casos de corrupción. Y ahora este imbécil, señora fiscal de la nación, por favor, una vez más le pido, y el pueblo peruano le pide, le están haciendo a usted bajar su nivel y lo están llevando por un camino que no es. No sé si usted se dará cuenta, pero ¿quién le habla con mis pequeños conocimientos que yo tengo en el aspecto judicial? Solamente le voy a hacer recordar una vez más. Acuérdese en qué terminó la señora Blanca Nelly Dacolán. Es fiscal de la nación del fujimontesinismo y que se fue de presa por 10 años. ¿Por qué? Por taparle toda la porquería y la corrupción a esos dos delincuentes de Alberto Fujimori y Vladimir Montesinos. ¡Aplausos por eso, amigos! Hay que hacerle recordar porque ellos se olvidan. ¡Ah! Y de Yapita también, doctora fiscal de la nación. Acuérdese que todos sus generalazos de Montesinos y de Alberto Fujimori, ahí están, están presos y algunos fugados. Y prensa basura, prensa mafiosa. ¿Investigaron todos los casos? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo están en Suiza gastando la plata que nos han robado? ¿Cómo están en Suiza, Marca Villanueva, Ernesto Chul y Cruzilla? ¿Cómo están ahí? ¿Investigaron algo? No investigan nada, pues. No investigan nada. ¿Por qué? Porque están en la mafia también. ¿Y no lo digo yo? Y no lo digo yo. Papá, papá, ya, tranquilito. Ya, dale un asiento por ahí. Papá, de repente quiere que le den asiento. Papá, siéntate, siente a ti. Siente ahí, dale un asiento. Porque papá grita más que yo, creo. Amigos, amigos, hay un chiste que ha salido acá en las redes sociales. Y yo lo llamo un chiste grueso. Este está bueno para el hígado. Bien para el hígado. ¿Qué dice el abogado del ex juez César Inostrosa, jefe de la banda de los hermanitos, no? Ah, los cuellos blancos. ¿Qué dice el abogado? ¿Sabe qué ha manifestado por las redes sociales? ¿Lo han entrevistado? Dice que su patrocinado, o sea, el ex juez César Inostrosa, teme, teme, tiene miedo a venir al Perú, dice. ¿Sabe por qué? Porque dice que en el Poder Judicial hay mucha corrupción, dice. Es un chiste grueso, ¿no? ¡Aplausos por eso, amigo! Ahí está tu palma, abogado del ex juez César Inostrosa. Ahí está tu palma, ¿no? Por tu gran chiste que has hecho. A un mafioso, a uno que corrompió uno de los grandes poderes administrativos de la justicia del país. Ahora viene dársela de víctima. El juez César Inostrosa tiene miedo a venir al Perú porque dice que el Poder Judicial está corrupto, dice. Si tú lo corrompiste, soy mafioso. ¿Qué? ¿Tiene miedo que te violen? ¿Tiene miedo que te cobren por la violación? Sí, porque esta desgraciado cobraba por las violaciones, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cuánto quiere que le pongan? ¿Diez años? ¿Dos años? ¿Cuánto es que la violó, la deflaró? ¿Gritó, no gritó? ¿La víctima? Así son estos malditos, pues. Esto, pues, esto. Esto es desgraciado. Esto es desgraciado. ¿Por qué? Porque están encubiertos. ¿Por qué? Porque esos grandes políticos que tenemos ahí en el Congreso. Y toda esta prensa basura, prensa mafiosa, que siempre los ha cubierto, los ha encubierto. Por eso es que nuestros entes jurídicos se han enquistado, se han flastrado, se han solidificado con la corrupción. Por eso es que estamos como estamos, pues. Por eso es que estamos como estamos. Ahora el delincuente tiene que tratarlo con flores. Ya no, al delincuente ya no se le dice delincuente. Se le dice empresario. Señor, señor. Señor empresario. Así se le dice al delincuente ahora. Un delincuente que ha asaltado, visto y confeso, que se ha enfrentado a la policía a balazos. Y ahí le dieron su chiquita también porque le recibió un plomazo. Y está preso, sentenciado a 10 años y se comió dos años nomás de cana. ¿Por qué? Porque en el Poder Judicial y en el Ministerio Público también hay brujos, hay magos, pues. Hacen magia con las leyes. Claro, pues. Hay brujos y magos en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Pero sí hay, amigos. Sí hay reserva. Tenemos reserva moral en la Fiscalía y el Ministerio Público. Lo tenemos, amigos. Y lo voy a decir con nombre. Y quiero un fuerte aplauso para el gran Fiscal Belabarba y el Fiscal José Domingo Pérez. Aplazo por hoy, amigos. Y en el Poder Judicial tenemos un hombre, pues, un hombre de un hombre, pues, que ha calado y quedará en la historia del Perú, como es el gran juez, el doctor Richard Concepción Carjuancho. Aplazo por eso, amigos. Hay reserva, hermano. Hay reserva. Yo sé que también hay. Dentro de las instituciones hay. Si no es que hay que depurarlo, pues, amigos. Y mientras tengamos este Congreso mafioso y corrupto, siempre la corrupción va a estar enquistada ahí. ¿Por qué? Porque estos malandros que están en el Congreso los van a manejar. Y no los manejan por miedo. ¿Sabe por qué los manejan? Por los cargos. Y cada cargo va ganando billete y va subiendo el billete. ¿Me entiendes? Así los manejan, pues. Así los manejan en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. Pero hay buenos jueces. Yo conozco buenos jueces. Y buenos abogados. Que pueden ser fiscales. Que pueden ser jueces. Yo conozco. Y con conocimiento de causa lo digo. Conozco buenos abogados. Uno de ellos está con nosotros. El doctor Moreto. Muy buen abogado. Limpio, transparente. Y con experiencia. Tenemos tres, cuatro abogados acá en el Ágora. Por si acaso no te vayas a confundir, Samir Villaverde. No te vayas a confundir. O sea, aparte que tenemos asesoría legal. Por la otra cochinada también tenemos. ¿Qué sabes? Porque yo he sido agricultor. También me ha gustado la agricultura. Samir Villaverde, ¿ya? Yo agarraba buen abono para sembrar mi planta y tenía buenas cosechas. Acuérdate, ¿ya? Métete eso en la cabeza. Si no te han enseñado. Y así pues dice el señor, este abogado de Richard Concepción Carguán, de perdón, de Inostrosa, dice que su patrocinado tiene miedo a venir al Perú porque hay el Poder Judicial, hay mucha corrupción. Señores jueces, señores fiscales, a ustedes señores jueces porque a ustedes ha pertenecido ese señor. Mire cómo los está dejando ese señor. Porque esa información que él ha soltado por las redes sociales, eso es a nivel internacional, olé. Y cómo los está dejando ese malandro, ese delincuente que fue colega de ustedes. Ustedes, ustedes tienen que hacer un pronunciamiento a nivel internacional, que lo que está diciendo ese malandro, ese delincuente que ya está próximo a ser capturado y lo traen acá para procesarlo acá. Mire cómo los está dejando, señores jueces. A ustedes les estoy dedicando este mensaje. Ustedes deben pedir, solicitar, hacer un pronunciamiento, ¿para qué? Para que España intensifique la búsqueda de ese delincuente que se ha fugado de España. Aplausos por eso, amigos. Amigos, acá hay un temita que no lo quiero dejar pasar por desapercibido. Porque este señor no tiene la capacidad moral para decirnos esto. ¿Y sabes a quién me refiero? A un difunto político. Pero que está aprovechando la coyuntura, ¿no? ¿Para qué? Para llevar agua para sus molinos. ¿Ya? Y acá se lo voy a comentar y después lo comentamos, lo analizamos, dice. Dice así. Es de un canal digital de Trujillo. Ustedes saben que en Trujillo siempre queda remanente saprista, pues, ¿no? Porque en Trujillo siempre... Dice así. Mauricio Mulder. Al presidente Pedro Castillo, dice así él. Es un delincuente de marca mayor, dice. Mauricio Mulder. ¿Es verdad esto? ¡No! Ya. Espérate nomás, oye, perro de chacra. El ex congresista del APRA, Mauricio Mulder, se pronunció sobre la situación política que aqueja a nuestro país y señaló al presidente Castillo como un delincuente. Sobre el teléfono celular que le regaló Samir Villaverde a Castillo, Mulder dijo que una persona que recibe un millón y después te acepta un iPhone es un pájaro frutero o un delincuente de marca mayor. Declaró... Declaró... Ah, acá me voy a cortar. Amigos, ¿hay alguna información que ha sido corroborada por este delincuente donde él le haya entregado un millón de dólares a Pedro Castillo? No. ¿Hay alguna información corroborada? No. Ya, ya te voy agarrando una ya, perro de chacra. Y le agarró un iPhone, dice. ¿Hay esa información? No hay tampoco, ya. Declaró, dice... ¿Sigue declarando él? A ver, por favor, por favor. Sigue declarando. Declaró que hay plena seguridad de que el empresario, el empresario, miren lo que dice este delincuente, que este empresario recientemente liberado y sometido a la colaboración eficaz, grabó absolutamente todas sus conversaciones. Miren lo que... O sea, él afirma, Mulder afirma de que Samir Villaverde grabó, dice, él grabó todas sus conversaciones. Ya, a ver. Vamos, vamos siguiendo. Ya le voy encontrando tres, cuatro, ya. Mulder declaró que Pedro Castillo no tiene conciencia de lo que hace, porque va a un lugar donde sufre mucha gente y él está chateando para encontrarse con su amiga. Esta es calumnia, a ver, esta es calumnia, esta es difamación. Ah, prensa basura, te estoy leyendo, ojalá que mañana saques esto, pues. Ha perdido los planos de la responsabilidad de todo ser humano, de darse cuenta dónde está lo bueno y lo malo. Es una moral, evidentemente, dice el ejeldeador. Es una persona que no tiene moral, pero no va a ser vacado, dice él. La, lamentó el aprista, dice. Alí está este perro de chacra. Escúchame. ¿Quién habla de moral? ¿Quién habla de moral? Oye, delincuente, oye, este Mulder, no te tengo miedo, no te tengo miedo, ya, porque conozco la historia del APRA, porque yo he sido aprista en mi juventud, ya, y conozco a todos los líderes del APRA, desde su juventud, los conozco, porque yo soy viejo aprista también. Pero, ¿sabes qué? Pero, ¿sabes qué, Mulder? Tú te estás pasando de sinvergüenza, porque tú fuiste el alcahuete con Jorge de Castillo y Velázquez Quequey y Mantilla, fueron los alcahuetes number one de Alan García Pérez. Que, gracias a Alan García Pérez, al floro que él tenía y convencía a todos los ignorantes del Perú, ustedes se hicieron millonarios, pues. Ustedes se hicieron millonarios a la sombra de Alan García. Por eso es que lo trajeron, ustedes bestias, lo trajeron al Perú. La segunda vez les ligó. Y lo trajeron para una tercera reelección. Y ahí perdieron, pues. Ya la rata vieja no pudo salir. ¿Por qué? Porque de todos sitios le cerraban el asilo. No le daban asilo político. Y tú, rata vieja, a moral. Amigos, dicen, no sé, hermano, no sé, en verdad, eso sí no sé. Pero es una cuestión ya de que acá tiene que entrar a tallar la prensa. Pero la prensa, ¿qué va a ir? ¿Le va a hablar más de Alan García? ¿No, Sol Carreño? Sol Carreño, ¿tú hablarías mal de Alan García? No, pues. Y bailaba su salsa en Cuarto Poder. Lo invitaba. Siempre cuando Alan García iba, lo recibía con su salsa. Alan García. Moniquita Delta, ¿tú hablarías mal de Alan García? No, no, yo no puedo decir, amigo, eso. No, 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 no. A mí no me consta, pues. A mí no me consta que Alan García, que son amigos, sí, pero lo otro no. No, no, la que tiene que decir es ella, o la prensa, pues, porque la prensa, la qué, la prensa investiga, pues. Es la prensa. Yo no, hermano, yo no puedo, porque si no, puta, que Alan García de repente me manda un terremoto de arriba, un rayo, puta, y me fulmina. Claro, no, no se puede hablar, no se puede hablar mal de los muertos. ¿Está muerto? Ah, no, entonces sí voy a cuidarme más, voy a cuidarme más, puta, porque. Amigo, yo no le tengo, ya, ya, papá, tranquilo, ya. Yo no, yo no, yo no puedo hablar mal de los muertos, ni afirmar tampoco nada de los vivos, ya. Amigo, ¿ustedes le tienen miedo a los muertos? ¡No! Díganle más fuerte, ¿tienen miedo a los muertos? ¡No! No, pues, amigo, a los muertos no tiene por qué tenerle miedo, a los vivos sí, porque el vivo, el vivo te puede matar, te envenena, te mete un balazo, te saca, te saca a la vuelta con tu mujer, esas cositas, te trampea, todo. Pero los muertos ya, pues, ya no, pues. ¿Por qué? Por eso es que Mulder, Mauricio Mulder, tiene esa libertad de hablar, así. Y, amigos, si ustedes se dan cuenta, se han dado cuenta, entren a las redes, y ya que le hacen una promoción a Alan García, cuando daba sus cátedras. O sea, las cátedras, para lavar el cerebro aquí, a los jóvenes, pues. ¿A los viejos nos iban a lavar el cerebro allá? ¡No! No, pues, amigo, ¿quién nos va a lavar el cerebro a nosotros? Pero ahorita la que le abren, le abren de nuevo, le dan vitrina a Alan García, dice, el único orador en Latinoamérica y en el mundo, dice, de Alan García. Es para robarme. Amigo, amigo, es por algo, cuando el río truena, es porque piedras trae, pues, amigo. Yo estoy seguro que nos van a explicar lo de la primera vez, cuando Alan García se fugó. ¿Se acuerdan que se fugó, no? La primera vez. Y lo declararon, reo, contumaz, muy bien. Y se fue, ¿a qué? A la prescripción de los delitos. Pero la prescripción no te exime de los delitos. La prescripción no te dice, usted es inocente. ¡No! Por la ausencia física de la persona. Porque te escondiste, no sé dónde, te fuiste, todo. Pero Alan García, fue un delincuente. ¡Claro! Y se acogió, ¿a qué? A la prescripción. Y pudo volver de nuevo al país. Y postuló a la presidencia. Y fue presidente de nuevo, Alan García. Pero yo les hago una pregunta a ustedes, pueblo inteligente. ¿Quién lo eligió de nuevo presidente de la república? ¿El pueblo o la mafia? La mafia. La mafia, pues, amigo. Es la mafia. La mafia también es el pueblo. ¡Claro! La mafia también está dentro del pueblo. ¿Por qué? Porque el mafioso tiene esa facultad de qué? De lavarles el cerebro, pues. ¡Claro! Y hay muchos dirigentes del APRA que también han estado, pues, en la cochinada. Y tenían que apoyarlos, pues. Muchos dirigentes de la presidencia que carajos se han hecho de billetes en el gobierno del APRA. En el primero y el segundo gobierno. Y tenían que apoyarlos, pues, amigo. ¿Ah? Claro, claro, lógico. Entonces, amigo, a mí, Mauricio Mulder, que no me venga a decir de amor al que Pedro Castillo, ese ladrón. No tiene, este, Mauricio Mulder, no tiene moral, tú, hermano. ¿Ya? No tiene moral, porque, mira, por culpa tuya también, y por culpa de los dirigentes de ese partido que tú diriges con Mauricio y con... ¿Verdad que qué? ¿Con Jorge del Castillo? Es que tenemos acá migrantes venezolanos que nos están haciendo daño, que nos están robando, que están matando. Por culpa de ustedes, salcahuetes. Perro de chacra. Por algo te dicen perro de chacra, pues. Claro. Y así morirás con esa chacra, con ese, con ese... Además, dime, tu gobierno de Ola García, ¿qué fue? ¿Qué fue su primer gobierno? Una desgracia para el país. Claro. Tuviste, ni siquiera supieron combatir el terrorismo. Ni siquiera supiste, en economía, la inflación. Y el túnel también. Y el túnel también que hicieron en el penal de Catrocate, de Lurigacho, para que se escapen algunos fulanos por ahí. Entonces, pues. Polar y Campos. Ah, cuando se fugó Polar y Campos, ¿no? Claro, pues. Tu promoción de estudio, ¿no? De Matilde García. Si no, Aloncito. Aloncito también nos escucha. Alon nos escucha, pues. Él es... Alon es hincha de Labora también. Aloncito. 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 Entonces, amigos. Estamos, estamos puestos ante uno mitómano. Porque para mí, Mauricio Mulder y toda la dirigencia del APRA siempre han sido mitómano. Ah, amigos. Acá hay un temita que también es bueno, es bueno tratarlo. No sé por qué. Porque en el fondo puede dar risa, pero es verdad, pues, amigos. Miren. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que iba a haber una reunión, una asamblea acá en la... Va a haber una... Se iba a hacer ahora una reunión de la OEA acá en nuestro país. ¿No quieres? Ya. Claro, sí. Pero, ¿qué pasa? Los de oposición se oponen. Porque dentro del convenio con los de la OEA para realizar esa reunión acá en el país, habían pedido que se hagan los, los, este, los, este, unos servicios higiénicos especiales para las personas de una opción sexual diferente, ¿no? ¿Me entiendes? Que se llaman, ¿cómo le habían puesto los baños, este? ¿Lo dan las inclusivas? Ah. ¿Baños inclusivos? Baños inclusivos, claro, pues. Baños inclusivos, claro, sí. Entonces, la oposición dice, no, ¿por qué se va a gastar tanta plata en hacer baños? O sea, mejor dicho, por ejemplo, por decirte, hay muchos turistas que vienen al país y son gays, no son transexuales, no se viven, pero vienen a gastar el país, vienen en, son de turismo, vienen a hacer Machu Picchu y tantas cosas que tenemos maravillosas en el país. Sí, entonces, esas personas también necesitan unos servicios higiénicos adecuados para ellos. Claro. Lógico. Claro. Pero la oposición ha dicho, no, ¿cómo es posible? Eso es una, eso tiene que discutirse, que divertirse, nos quieren meter una ideología de género y tal, la doble moral de estos hipócritas, de la derecha. Y por eso están rechazando que acá en el Perú se haga, se organice ese evento que lo va a realizar la Organización de Estados Americanos. No, amigo, no, mentira, es falso, se están adorando de eso. Si en todo el mundo hay esos servicios higiénicos para las personas de otra opción, ¿sabe cuál es el mayor del asunto? Esa es una venganza política. ¿Por qué? Porque la OEA no apoyó el supuesto fraude que la extrema derecha quería imponer en el país, porque supuestamente el fraude lo habían cometido los comunistas. Como Pedro Castillo, y le cerró la puerta. Caras peladas. Ese es el meollo del asunto, una reunión de esa magnitud en nuestro país, pues es importantísima. Se van a declarar, se van a discutir y a debatir asuntos importantes para nuestro país. Van a venir turistas. Y nosotros, ¿perdemos o ganamos en el turismo? ¡Ganamos! ¡Ganamos, pues, amigos! Pero estas bestias, ¿no? Entrando ya a los políticos, estas bestias dicen, no, no, se va a hacer mucho gasto, dicen. ¡Mira! Ah, claro, ellos sí pueden gastar, ¿no? Oye, este, oye, la prensa memerera, ya, ya, este, ya investigaron de las 300 computadoras que se compró este María de Carmen Alba, acerca de 3 millones de soles, recontravalorizadas, sobrevaloradas. ¿Investigaron eso? No, pues, no, 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 no. ¿No ves que la María de Carmen Alba no es comunista? Ellos investigan, la prensa memerera y basura, solamente investigan, ¿a quién? A los comunistas, nada más. ¿A la derecha? No, 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 ellos son honrados. Ellos sí pueden comprar aviones, portaaviones, todo lo pueden comprar. Ah, no, ¿quién lo compró? ¿Bermejo? Ya, iba a tener un bermejo, por haber comprado un buque para la Marina. Así son, así son estos miserables, así son. Por eso es que le dicen la derecha bruta y achorada. Amigos, aquí también hay otra, hay otra nota que he podido bajar del, del, de cómo se llama, del, dice acá, dice así. Sí, Samir Villaverde mencionó este jueves que el exalcalde de Guaraz, Vladimir Mesa, coordinó con Jorge Sala Zarena, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, la exclusión de Rafael López Aleaga de las elecciones presidenciales del 2021. Miren, miren lo que dice. O sea, a este, a esta lacra, a este delincuente, lo meten por alto de corrupción y se mete ya en política, ya, a denunciar política. Claro, pues, claro, si lo están traiendo por alto y este se mete a la cuestión política. ¿Qué, qué diablos tiene que sacar cara por este agente gordo? ¿Por el Rafael López Aleaga? Ya, ya, que lo excluyeron, dice, del, 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 del proceso de elección del, del 2021. Dice así. Durante una entrevista, ah, pues, miren, dice, miren, miren aquí en la entrevista. Durante una entrevista con Philip Butter, el expresidario señaló que Pedro Castillo sabía el papel que jugaba el señor Vladimir Mesa en cuanto a la amistad, a la cercanía que tenía con el jurado nacional de elecciones. Indicó que el mandatario estaba al tanto del trabajo que realizó Salas Arena en la primera vuelta al descartar al señor Rafael López Aleaga de la carrera del sillón de Pizarro. Amigo, acá está clarito, pues, acá está claro. ¿Esto es verdad o es mentira? Mentira, pues, amigo, mentira. Esto, esto, ¿quién está, quién está costeando esto? Esto es una parte, pues, de la campaña sucia que está haciendo Rafael López Aleaga para que un delincuente, un asaltante, le ayude en la campaña. Hacenle campaña. oye, oye Samir Villaverde escúchame, si no sabes de política, mejor dedícate a robar nomás un delincuente se mete en política no sabes pues imbécil tú sabes la historia tú sabes por qué no va a salir este alcalde Rafael López Aliada no es porque esté muy gordo no, no es porque esté enamorado de la Virgen María no, no es porque él practique el celibato no, sabes por qué oye, tarado delincuente Samir Villaverde ¿sabes por qué no va a salir alcalde Rafael López Aliada? primero la gente pide que pague sus 40 millones de impuestos, ¿sí o no? ¿escuchaste? ¿escuchaste? tarado, y otra cosa que cuando vaya a sus entrevistas no vaya ni borracho, ni drogado ¿sí o no? ¡sí! claro pues amigo claro este chancho blanco este chancho cuñapa cree que los peruanos ya somos imbéciles que no analizamos sabemos cómo va la Rafael López Aliada ya sé qué utilizan o de repente lo hayan embrujado a Rafael López Aliada siempre te han hecho un muñeco así como un chanchito y cuando va a entrevistar le meten alfileres en la garganta no sé dónde pero no puede hablar a veces tartamudea a veces y a veces no tartamudea ¿por qué será? ¿no? amigos muchas gracias no me voy voy a seguir a mi segunda ronda con ustedes voy a presentar acá al gran a gusto del conga el historiador perdón acá el hermano amigos antes que nada voy a recomendar